Buenas tardes, condenados y condenadas. Hoy os traemos el análisis y reseña de rodas. El juego de Pieter Woods, que trae en nuestro país SDGames, que es de GenX Studio. Es un juego de 2 a 5 jugadores, partidas en 90 minutos y para modelos de 10 años. Es un juego de colaboración de trabajadores realmente light, no tiene mucha complicación, no es difícil de explicar para todo lo que haya jugado a este tipo de juego. Y nos sitúa en la ciudad de Roda, donde cogeremos el papel de un granjero que quiere ser el hombre más rico de la ciudad de Roda. E intenta comerciar con Egipte y con otras provincias, el traer productos como la lana, la leche, la avena, el vino, etc, 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 etc. Vamos a parar el juego con la partida de 3 jugadores. Colocaremos estas fichas, empezando desde las que ponen uno hasta las que ponen 3, quitando una cada uno, aquí en esta zona, y colocaremos 3 boca arriba, que hemos colocado las fichas de producción, que hay del 1, del 2, 2 del 3 y uno del 4. Colocaremos aquí abajo una ficha de cada uno de los jugadores, que lo que hará es subiendo el punto de victoria y ver quién es el que va a jugar. Después con un poco de suerte elegiremos el jugador primero, el jugador segundo y el jugador tercero. Cada jugador va a tener dos trabajadores, podrá hacer dos acciones en su turno, para pasarle después el turno al siguiente jugador. Colocaremos por otro lado estos barcos que veis aquí, que son barcos egipcios, ¿vale? E iremos colocando una ficha, ¿vale? Hasta que tengamos como mínimo 2 de oro. Si os dais cuenta, cada barco trae mercancía. Si hubiera salido esta ficha de primera hora, pues esto me hubiera quedado así, ¿vale? Porque hay 2 de oro. Como será la otra antes, conectábamos otro más de oro, pues no tiene que haber 2 de oro en el puerto de Roda. Entonces se quedó así, y esta es la siguiente ficha que entraría, ¿vale? Al puerto. ¿Qué más? Cada jugador cogerá, aparte de sus dos fichas de colocación, su granja, ¿vale? Aquí vamos a poder colocar las fichas, porque hay que hacer que se pueda realizar, que es una granja, ¿vale? Y dependiendo del número de jugadores que se haga, tenemos que coger un número de drachmas, que son las monedas de aquí de toda ciudad, ¿vale? Estos billetes de 2, ¿vale? Estos billetes de 1, billetes de 10, ¿vale? Billetes de 5, cogeremos, en este caso para 3 son 30, cogeremos un barco de 1, un barco de 2 y un barco de 3 y compraremos, que no se ve en la pantalla que ahora lo enseña, dos fichas de esta, ¿vale? De producción, o sea, una ficha de cuadritos verdes, ¿vale? Podemos comprarlas 2 al mismo momento, pagando su coste, ¿vale? Entonces, nuestra granja da igual como quede, puede quedar así, ¿vale? O simplemente puede quedar así, ¿vale? Así, como queramos. Aquí he comprado, ¿vale? Este le da la posibilidad de comprar 2 y la colocaremos en nuestro lado, en nuestra granja, en nuestro sitio, ¿vale? En estas otras fichas, ¿vale? Que son las fichas de Invento y eso, esas no se utilizan todavía, se irán comprando durante el juego y ahora os voy a explicar un poco cómo va el tema, ¿vale? Con ellas. Son las marrones, son las marrones y con fondo blanco, hay varios tipos, ¿vale? Después, si podéis ver aquí a la derecha hay un fondo con los diferentes cuadraditos, ¿vale? Los cuadraditos amarillos corresponden a la caja amarilla, los cuadraditos blancos corresponden a la caja blanca, los cuadraditos rojos, los cuadraditos verdes, el oro, ya lo hemos enseñado antes, ¿vale? Y estas cajas marrones, que los barcos salen como, lo podéis ver aquí, como un símbolo de interrogación, que podemos intercambiar por lo que queramos, ¿vale? Son diferentes cuadraditos y te lo podemos conseguir. ¿Qué más habría que explicar? Pues poco más, con estas piezas podríamos empezar el juego, ¿vale? Como he dicho, el juego es intentar reconectar un número máximo del punto de victoria y ser el ganador. El juego tiene varias fases, una de las fases donde podríamos colocar nuestras fichas donde queramos para realizar diferentes acciones, ¿vale? En el puerto, como veis que hay zonas en el punto de vista para cuatro jugadores, para cinco y para cuatro, ¿vale? Si no, ustedes no van a utilizar las dos primeras y en el último turno, aunque haya dos fichas colocadas aquí, ¿vale? Todos los jugadores podrán utilizar esa acción, ¿vale? Después de que uno coloque sus dos fichas, sube la ficha, el jugador lo coloca, sube la ficha y corre su ficha de movimiento una, dos fichas para recordar que hayamos hecho una acción y después haremos otra, ¿vale? ¿Esto para qué sirve? Una vez terminemos los turnos de todo, los jugadores elegirán en qué posición se tienen que poner. El primero elegirá el verde, que ha sido el último, y viendo donde se coloque, pagará o recibirá. Si son los dramas, siempre hay que pagar ese número de dramas, ¿vale? Y si sale una caja, recibiremos esa caja, ¿vale? Pero ahora, los números rojos hay que pagarlos, si lo colocamos aquí o aquí, hay que pagar, aquí no hay que hacer nada, aquí recibiremos un drama, aquí una caja, aquí un drama, aquí una caja y un drama, ¿vale? Que vamos a elegirá, donde se quiere colocar para el siguiente turno, la ficha de producción la volverá a su sitio, ¿vale? Recogemos nuestros trabajadores y volverá el segundo turno de juego, ¿vale? Vamos a explicar un poco dónde podemos colocar nuestros trabajadores para realizar acciones. Por otro lado, podemos colocarlo en nuestra granja, ¿vale? Imaginaros, se me ha olvidado decirlo, cuando compréis, la primera vez que compréis, que compréis, ¿vale? La primera vez que compréis los cultivos, o el vino, lo que sea, ¿vale? Tenéis que poner una ficha. Después ya no, cuando volváis a comprar, ya no tenéis que volváis con él, y hay que conseguirlo. Entonces, si ponemos aquí la ficha verde, ¿vale? Llevaremos a cabo las diferentes acciones que hayan llevado. En este caso, recibe un punto de historia, también es que no da dinero, o hay fichas que no dan nada, ¿vale? Si hubiera estas fichas, también se llevaría a cabo las consecuencias que ya conlleva, ¿vale? Siempre será buena para el jugador, ¿vale? Además, estaremos obligados a mandar uno de nuestros barcos, ¿vale? Al puerto. Cogeremos uno de nuestros barcos, imagina, vamos a coger de dos, ¿vale? Empujaremos los demás barcos, ¿vale? Y colocaremos, pues, la reserva de los productos que queramos. En este caso, no más tenemos verdes, pues colocaremos una de verdes. Y se nos pagará por cada uno de esas cajitas, o dos dramas, o un punto de victoria, ¿vale? Les voy a explicar un poco cómo va la parte del puerto, pero que sepáis que si ponemos nuestro trabajador en nuestra naranja, las acciones que llevaremos a cabo, ¿vale? También podemos poner nuestro trabajador aquí, y nos tiraremos aquí dos fichas de producción, las que queramos, por ejemplo, el 3 y el 3, ¿vale? Y la colocaremos en la zona, en la zona de la vid, en la zona de los caballos, en la zona del... del trigo, o en la zona de la oliva, ¿vale? Imaginemos que cogemos aquí, y le ponemos el 3 aquí en la roja, y 3 aquí en la blanca, ¿vale? Pues cogeremos la reserva, tres cubitos blancos, y tres cubitos rojos, ¿vale? Iremos colocando, imaginemos, no lo tenemos, el primer jugador tiene esto y esto, ¿vale? Pues no tenemos fichas verdes porque son blancas y rojas, entonces colocaremos una roja. Después te iré a pasar al segundo jugador, que intentará colocar uno de cada color, el tercero y volverá a traer el primero, así hasta que todos puedan colocar fichas de colores en su cultivo, ¿vale? En la zona de producción. ¿Qué más podemos realizar? Por otro lado podremos irnos aquí abajo al templo, ¿vale? Y cambiar 5 dramas, sin límites, podemos cambiar hasta incluso 100 dramas, y serían, eh, 100 dramas serían 50 puntos, ¿vale? Cada 50 puntos no, 10 puntos, ¡ay, Dios mío! Por cada 5 dramas, 1 punto de victoria, 10 dramas, 2 puntos de victoria, ¿vale? 20 dramas, 4 puntos de victoria, así podemos pagar lo que queramos, ¿vale? Mientras tengamos dinero para conseguir los puntos de victoria necesarios en el templo. No, perdonad por las matemáticas, pero es que me acabo de despertar la fiesta y tengo una torta que no puedo molerar. ¿Vale? Después podemos trabajar en el mercado, ¿vale? Y en el mercado podremos entregar un máximo de 2 cajas, ¿vale? Para conseguir por cada una 5 dramas, un máximo de 2 cajas para conseguir 4, un máximo de 2 cajas para conseguir 3. En el pueblo podremos comprar tanto más fichas de cultivo como la ficha esta de desarrollo, ¿vale? La ficha de desarrollo nos da la oportunidad de, si tenemos 3 rojos, ya no es que asistir para el rojo, pues puedes poner, por ejemplo, aquí un rojo. Por ejemplo, es una ficha de desarrollo que hay varios tipos, como hemos dicho antes, que vienen todos bien explicadas las instrucciones, ¿vale? Podemos comprarla pagando el precio. Ahora viene la opción del puerto, ¿vale? Si nosotros lo colocamos aquí en el puerto, ¿vale? Pues se pueden realizar dos acciones, pero siempre por orden. Podemos realizar las dramas una o realizar las dos. La verdadera relación a la que podemos realizar es comprarnos los productos. Por ejemplo, estos dos productos, si os dais cuenta, están en la línea 5, entonces cada uno de esos productos vale 5 dramas. Podremos comprar uno de esos productos, por ejemplo, imaginaros el oro, ¿vale? Pagamos los 5 dramas, sumamos el verde y lo llevamos a nuestro almacén. Este almacén tendrá un máximo de 10 productos, y si subes ese máximo de 10 productos, tendremos que quitar uno de los productos que tengamos, ¿vale? Si es de un barco neutro, de los barcos celestes, no pasa nada. Podremos devolver, el trinor se le dará directamente al montón general, ¿vale? Si, por ejemplo, el barco es del verde y queremos comprar dos fichas verdes, ¿vale? Pues entonces le pagaremos al verde lo que sea. Cuando un barco llega aquí, ¿vale? La ficha blanca que ha llegado al final del puerto, si es de un barco que no es de nadie, se pierde. Si es de un barco verde, ¿vale? Se lo lleva al verde, ¿vale? Y si el barco llega al final de todo, se hace lo mismo con la otra ficha y el barco pasa o a su dueño o al general, ¿vale? Si es uno que no pertenece a nadie. Esa es la primera acción que podemos realizar en el puerto, ¿vale? Súper importante. Y después, ¿qué podemos realizar? Comprar puntos de victoria. ¿Cómo lo haremos? Con la mercancía que tengamos aquí en nuestros almacenes. Por ejemplo, queremos comprar esta ficha. Pues necesitamos una roja y una verde. Para una roja y una verde nos llevamos cuatro gramas y tres monedas, ¿vale? Que nos falta una de las fichas y mañana no tenemos verde. Podríamos comprar una ficha por tres y una segunda ficha por cinco. Pero siempre tendríamos que tener al menos una de las fichas que se marca aquí. O sea, podríamos tener la blanca. Si no tenemos la amarilla y la roja, podríamos comprar una amarilla por tres y una roja por cinco. Y nos la podríamos llevar y pondríamos una segunda ficha aquí, ¿vale? Pues esto es Robas. Un juego realmente simple. No tiene mucha complicación. La conversación de trabajar es muy light. Entretenido. No son partidas de estas sesudas. Nos lo pasaremos bien. A lo mejor los jugadores más duros pues lo encontrarán cortitos a la hora de su desarrollo. A lo que nos ha gustado. Es un juego interesante. Con temática que ya hemos visto anteriormente. Y como principal novedad es este río, ¿vale? Que se va moviendo con respecto al oro y que haya. Y a diferentes barcos ya han metido cada uno de los comerciantes. Y bueno, pues creemos que es un título interesante. Que por lo menos la oportunidad merece. Se puede jugar en cualquier tipo de asociación o cualquier tipo de evento. Puedes probarlo y se os convence por comprarlo. Bueno, tal vez en inglés. No entiendo por qué. Pero hay otras instituciones y todo viene en español. Y tal vez también en inglés. Pero bueno. Será un tema de impresión para que sea más barato. No es un juego caro tampoco. Y poco más tengo que decir. Bueno, con dedado y con dedadas. Nos vemos en otro momento. Nos vemos en otro momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!